Yo te quiero con el alma, dulce costa sin igual Tus palmeras adoradas y la luna enamorada en tu cielo brillarán Llevo el pulso bien temblado por tu orilla y de vagar La lombriz está en la cara, mi liñada está enredada En la boca del guía, muerto de las palmas está de fiesta Y sus pescadores gozanán Delucido orgullo por sus pies, surgo y patino nado Bien bañado y abrita Corre por el río mi esperanza De cobrar algún pacúporá Fuego en toda la barranca, esperando por la presa Que en un rato llegará Rico aroma de esparrama Las parrillas del lugar La visita de mi amigo, en sus manos un pintillo Eso nunca faltará Puerto de las palmas está de fiesta Y sus pescadores gozanán Y sus pescadores gozanán Delucido orgullo por sus pies, surgo y patino nado Bien bañado y abrita Parra moral ¡Suscríbete al canal! Gracias.